¡Suscríbete al canal! 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 ¡L梁 180.000 metros de la Dinóa y aquí... Ese es un gran niqueza en el mago de Baganogon Corleman por dos importantes los lóganos. Primero, tu vienes la alegría con el Vox, que vaga el 3-2 gol en el caja de la Cajunas. Ese es el espectro. Cuatro, tu vienes el estícijo. Parece que tiene la pelea delante delante. Parece que tiene el mago de la izquierda y el destino. De la izquierda y el stopper. Vamos a ver el Vilmot. Deja de que vaga el Carasco y vaga el Feleini. Países con una compañía parecido ya que es lo que no hay que hacer una wcafe para la in Sidoroplasa porque lo Family si está se asist o si se gol estaba en el segundo el paixhnidor o sea lo Atú es una rol más más... que... ¿Puos lo piastas? ¿Los profesionales? Yo lo le digo ¿Si acuabas para el mecipro? ¿Auftó que le dices para el Ronaldo ¿Puos lo guabalá el Sánichos con él? un embello y siempre hay una oportunidad esto lo pienso que hoy el baile no se sofró todo lo que va a hacer pero que el baile es el placer el baile y lo que se sofró y lo pegui y lo he hecho a esto la suelega ahora que ahora va a paí ahora va a papar el baile el baile no, no, no 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 no, no no, no ¿Cuánto mejor? Tu perspectiva el Jalisco El Jalisco ¿Qué le ha hecho aquí? En el Jalisco ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Pero, lo Ronaldo en el frente ¿se viste? En el juego Si, aquí lo hallé El Jalisco Cuando pierza 4-4-2 ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el Jalisco mientras no vamos Katherine cuando diferente se hacen es una er particular cuando se잖아요 cuando se unquote ¿quieren people? por eso quien se derive al segundo ahora que si man al fin por eso el Ronaldo pierde una es una en dos se van a ganar porque hay que decir ¿está que vamos a 40 metros el Ronaldo vuelve tu sensation Y meta títhe Tadio esuterio Para la mecanica Que el bala Si nos tenemos en el Portugal Porque nosotros no tenemos la poli teoria Para ver el match Pero si podemos ver el bala En el cuadro de la imagen Los dos amylicos De los santos No se acionan Pantan 7-8 metros cada uno Y se pide aquí Y se dide el bala Y dide el estilo de la cara Diciendo si me llegan No me vuelven a cátheta No me pelemacopis donde parecen habituales y curo iguales, pues fuera de mi segunda parte, si un lado es un segundo, en el que se reza, se nos aleja un poco, si... es que se plainte, se detenía que se encuentran segundo y siguientes contra mi segundo. Y dos rolas de Ronaldo, quien dice es muy bien, entonces va a hacer un cabalado, que se vea mejor, o sea que es un malo cuando hay un campo porque se vea mejor para la segunda parte, Pero no hay una cara a la izquierda, entonces, para ir a la izquierda de la derecha, para la izquierda de la izquierda, quiere decir que hay una forma de izquierda, para ir a la izquierda, para ir a la izquierda, para ir a la izquierda. Ese es diario que se dedenos America pero un presidente donde se está Chief bekommen ¿TVP? base del equipo no se está enamorando who escuchas si consider안 este es el tipo yه No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es eso? Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si Gracias por ver el video 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 ¡Viva el video! ¡Viva el video! ¡Viva el video! Pues no, tiene difícil agilación O Gállos no hay gan cease El gana es una manzor, es muy grande Anita es un gran chino que no hay que el caballo el comité que no hay que el tomber el medito, el que se doeste el cantor, que le llame ¿Que es tan alto? A mi a cantor, tiene un gol 4-4-2 Lo que se es un tela, con teachers No, en un ángelない conンド de edad si se el ya Pero tiene octas que sonargan, hay octas que marcargan, hay octas que se apedera que se apedera el punto de la que se enfadera. Tiene que ser más de la vida del poder. Seguiste hoy un fiero con el equipo y le que lo dijo? Tiene que irle, Courtois. Platini 84, primeros europeos. Michel y Dalgau, ¿o lo dijo? No lo dijo. Zinan 2000, primeros europeos. ¿Puén? 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 No, ¿Puén? La Anglía, el Kain, el Staritz y el Varney Ahora el Gállos tiene el mejor de los barrios El Pagé, el Zirou, el Chris Mann O sea, el Islajda Tiene mucha dificultad de hacer Le digo, el señor Aglidés La diferencia entre los Gérmanos Es la diferencia entre los Gérmanos Es la diferencia entre los Gérmanos Es el que se establecen por acústas Es verdad, es que hay que decir, es que hay que decir, es que hay que decir, es que hay que decir El Cros, es que el Drákler, es que el Zil, es que el Búatec Es que el Búatec, es que el Búatecánver, es que el Cros, es que el Búatec Ahí sí, los ispanos, tienen el tiki taka Primero el tiki taka No puedes hacerlo No puedes hacerlo Yo tengo que darle gol de España O tipo de la gripe de un payón Con la 단arta de la última Vende el score de mi pantalla Cortombac, șwayo, esto, etc. Y pusem tu suiter Ese no, ¿quién te hizo tan파 por la Algunas? ¿Y el tíate? ¿Italia o Italiah? ¿Qué tal? ¿Talía o de los tíate? Con el comer bumpador Yo era así O Piqué O Piqué, es bueno O Piqué hice dos suiter O Buscetos hice un suiter No, no Y en el silvaco hice un suiter No, no ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que está haciendo? Y чувство Acúdame si tú Mira que llegado Que llegue el cuarto No, no, no No, no, no ¿De qué pasa? Onde tiene que pagar Onde hay algunas ¿Verdad? ¿Verdad? O De una vez ¿Verdad? ¿De una vez? Me gusta, me gusta ¿Verdad? ¿Verdad, mis�것도 mátz? ¿Verdad, me gusta, me gusta ¿Verdad, mis ingeniero? ¿Verdad, me gusta, me gusta ¿Verdad, me gusta ¿Verdad, me gusta, me gusta ¿Verdad, me gusta, me gusta ¿Verdad? ¿Verdad, me gusta, yo? En la Geremanía, ¿no? Sí, tengo un buen chas. ¿Qué pasa? ¿4 años, qué pasa? Pues, le digo, mira, mira, mira. ¿Quién es 6, ¿qué pasa? ¿Quién es 7, ¿qué pasa? ¿Quién es 7, ¿qué pasa? Entonces, me pongo que yo, como si, como si, como si, para el gobierno, en el barrio de suelo, ¿qué pasa? ¿Quién es ese? El señor Coffes, ¿qué tal, ¿qué es? ¿Quién es el viejo? ¿Quién es el barrio? ¡Gracias! ¿Qué es lo que te pones? Por favor, por favor. Por favor, por favor. ¿Qué es lo que te pones? ¿Qué es lo que te pones? Es lo que te pones. Sí, sí, sí. Global bet. ¿Qué es lo que te pones? ¿Pues pones? Sí, sí, sí. Quería jugar a jugar a jugar con el Vélgium. 4-6 gol. ¿A que te pones a 0-1? ¡Te pones! Si, se pones! ¿A aquel clara es manifestante en el ejército? ¿A aquel clara es el ejército de Achillea? El ejército. Está el ejército de Achillea. No, está el ejército. ¿Están el ejército? El ejército de Estadio de Hermes de Hermes y el 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 Esmeralda. ¡¿Quién es el E�larda? ¡Y aquí dicen los ejércitos de It The Mol, los hombres y los hombres. El ejército de Hermes. que vienen ayer y se acercan a la Alemania y se acercan a la Alemania y se acercan a la Alemania. ¿Por qué? En la Alemania, donde se acercan a la Alemania. ¿Por qué? En la Alemania, donde se acercan a la Alemania. ¿Como el presidente del año 1963? Sí, sí. Y le envió un tsa de la Alemania y el soja. No, tengo café. ¿Qué tal? Este es un fármaco nuevo. Turboc. ¿Qué es? Están en el fármaco. ¿Apor qué es? ¿Se acer está? Sí. Sí. É un, es una dulzada. Sí. ¡Tienes el, fuente! ¿Como el tenemos? Cosí ¿es? Sí. ¿Y qué es? ¡Vamos de nuevo! Sí. Sí, sí. Porqueínendos tenemos un Regal Yos. Porque... ¡Haya recon ver! No, estamos aquí. Sí, de nuevo aquí. ¡Toma, sí, es un Regal Yos. Entonces ¿Vamos? Sí, sí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 historia que sabemos. ¿Por qué no se encuentran la misma? ¿Qué es lo que ha hecho? Y es todo lo antiguo. Aquí hay un espíritu de casa. ¡DMAO! y usted quiere ver el espíritu. ¡Dame una esposoción! ¡Dame que si te puede darse un olado! Si me parece que en la Athea, ¡ miracle por la Omonia! ¡Hace 10.000 a estés! Y no ha nada un centro para hacerse un parado de Doppler de la Atena y venir a Altana, ¡pañame esa a la piedad! ¡Esto te es! ¡Ah, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Muy bien! 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 Ah, bueno, no es como uno es para que se le descanse. Enchu. Encuentra. El otro que te dice en el Bolífido, ¿Cómo está? No me de... Cuenteme, pero no tenemos unío que se salvíding donde se plena. Me dice que el sabvídisco, escucha, le escucha, dice, el techo es el caballo delantella. Le dice que el caballo lo tiene. Entonces, ¿qué tomar le? Y, nada, el caballo lo tiene. Bueno, solo, espontá. Pero, dice que el caballo tiene. ¿Qué... Le dice, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Y dice, qué sabe? ¿Cuál es...? ¿Qué ha hecho? ¿Qué le dijo al caballo donde te hacen? Es un tema que es un tema, no es un tema de la paz. no se ha estado organizando veo que los otros han estado haciendo mucho escuchan algunos bailes hispanos hispanos, hispanos, hispanos Anastopoulos, matamos que anti-dry en este hispanos se ha miedo si te ha miedo si te ha miedo ¿Qué hay que hacer? Creo que hay que cerrarse que hay que cerrarse con el... ¿Panathinaic? Lo que es un... ¿Que se hace que el perembaga tiene... ¿Tú? ¿Qué dicen? ¿Vita a la ciencia? ¿Vita a la ciencia? ¿Vita a la ciencia? ¿Vita a la ciencia? Hay una ciencia de que se supone que tenemos que que se quiera... ¿Vita a la ciencia? ¿Vita a la ciencia? ¿Tiene que llevarlo acá? El tema de la ciencia El Tato ¿Tienes un amigo para allá? ¿Todo Darcy Neto? Con el Montero con la Buclas, con el gran geflobalo. ¿Cualo? ¿Cualmente? ¡Decisimos! ¡Farmelos! ¡Decisimos! 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 ¿Decisimos! ¡Engo! ¡Decisimos! Y prepararon que el consuelo y el Fife resuelo. ¡Ele igual a mi amor! ¡Ele sóis! ¡Decisimos! ¡Bucubala! Es un ciudadano, y que los papás se puso y que nos puso y que nos puso y que el papás se puso el papás y que después lo puso ahora, si lo puso tiene una fatria con una familia que la familia que el papás le puso a la que le puso y que le puso que se puso que lo puso y que le puso y que el acero ... y que ahora... y que no se puso y si que le puso y si No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 Oh, no. No, no. No, no. en el múrbun es el Vavdo, porque no es un estrakegador no es el Vavdo este es el Vavdo si puedes estar el estrakegador? el Vavdo el Vavdo ¿que el viejo serdeý? de la estrakegador de Vavdo ¿que se llama el Vavdo? ¿que me dice? no, no, no es el Vavdo el Sineciu porque era la historia pero a mi mamá no es la verdad 2 cosas, lo que quiero decir el otro es el de las athritas y el otro es el que me interesa que no tengo tiempo para conocer el nombre de los dos cuentos para la Italia y la Germania escucha, vengo Italia y lo que quiero, no sé y lo que quiero y lo que quiero Italia porque existe el reglamento que todo el mundo Y perdizan el cuadro y todos los italianos ¡Y el pará dese que estos 2030, la verdad están los italianos! Los italianos, la verdad y ellos están aprendiendo el campo El interested es una gala con el a nivel de la capital Posteriormente puede ser uno de lo que hay crashes en temas del país Creo que se puede hacer este tipo se arrangar Esto es esta pide con discapacidad Y son unos dos más pequeños de la fadera de la Europa Ahora, para que este... Para volver a la política, como lo entiendo, si me permite hacer un paréntesis Entonces, yo voy a decir que en el fútbol, yo voy a decir que en el fútbol, de un pecado que se empezó a un pecado, que es que no es el heleno, porque no es el heleno, porque no es el heleno, porque no es el heleno, con esto me lo he explicado con ustedes. Segundo, no se ha hecho una gente de la defensa de los fomentos de un alfabeto de los 17 años en el aeronómico. survived los archivos de los guestos de la Secretaría que tienen ustedes vivientes que tienen que seguirte. Algunos diferentes han quedado en la semana. Aquí está el F-35 y no hay nada financiamiento de la segunda edad aquí 7 años. Sonido de la Secretaría porque no hubieron no papás porque no hay muchísida que no se contemplaron que no se intentaron programas de la Anápolis y que vemos el F-35 que se aconsejanos para INACrópolis que pertenece el lincón de las nubes de las nubes y vemos la esta es la estación de los aeronícados y se ven cuando están estados en el castellórizos Existe, entonces, problemas estas, estas son las que necesitan es marrita de las voces y no pueden decir y si no pueden decir que los aronícados se pueden ir a casa de los viajes y se trata y se trata y se escuchan 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 ¡Gracias por ver! 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 ¿Qué es lo que está pasando en el futuro? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir que no me diga? No me diga, no me diga No me diga Que Epeyse es kaki hoy el propósito de Isoalías Y esto que lo hicieron el tercero Es que trae el bale Se hamalíki rolo Y puso el centro Puso el bale, el bale, el bale Y puso hacia abajo No me diga el segundo center for Pero no me diga el tercero Pero no me diga que la ciencia Era la mejor calidad Ahora lo veamos, ya lo veamos En los 2 amylicos Es que vieron, ya lo que hicieron Fue el otro lado Fue un dentro del estí Y no hay nadie Solo el truco de la ciudad Y los otros fueron Mas no puedo ir a la marcar Porque se les da Porque se les da una propósito Con el pétimo del bale Y los arries Tres idalgo Tres idalgo Y la truco de 180 m ¿Eco ¿Eco es lo malo? ¿Eco es lo malo? ¿Eco es lo malo? ¿Eco es lo malo? ¿No? ¿Eco es lo malo? ¿Eco es lo malo? ¿Eco es lo malo? ¿La malo? es que en una acción y con una acción y el otro y el otro los que estáis accountable al un fiなので elurejo que comien ustedes seismos al gobierno elaccionar por altres y de las la de las seizo el de la perdiste el distrito, siempre cállese cerca y piso para que le piso. El tercero, el Nereo Lukaku, que es de abajo, va a la piso y va a la piso de la primera piso. No se calumpe o sea el otro minso de estes, para que no se se mantiene el gol. Se ha fugido la vuelta, como los jugadores, como los jugadores. No se lo trae el Ítalos. O sea el amyotismo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal? Yo, por muchas cosas tengo, la verdad es esta. Porque hay algunas cosas que me enojrán. Y, por ejemplo, debemos cambiar las cosas. Pero, no podemos cambiar las cosas. Así como hemos aprendido estas 10 años y así como hemos vivido. ¿Para esta? ¿Para esta? A ver si, ¿puedes? Yo, ¿puedes? En la historia. Porque la historia hace que los tiempos. Cuando veas la historia, como antes, ¿puedes? 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 qué, porque son 43 años de la democracia es monogamous todas a gente, y que nos skeleton Steven fagamos con cucostas y porque existe por ejemplo, hay Müe como tu estes lindos, ¿cómo se cree que puede llegar? ¡Clea, señor! Te le le, te agradecemos muy bien Tiene una pregunta. Para pedirle Yo no soy yo, quiero que no te diga algo ¿ thể le diga algo. Para mejorar La primera vez, en la primera vez, no lo he querido que lo Iraclí y queidy Calamaría porque los tengo que utilizarlos Si es que los cuósenos se necesitan el APAO. Los cuósenos han colocado por el APAO. ¡Esos para que los cuáles invierno! Si no se puede tener en cuenta, si no te pones con el YADO. ¡Esto es no te pones, fúses siglos de ver! ¡Están, al menos! ¡Esto es el Dzioli! ¡Sí, ya está! ¡Listo, no te pones! ¡E, míla! de que el personal y nuestro general tiene la humanidad. Si el naturaleza y el que el país no tienen expresión, se quede. Segundo euro, está en el acuえratado. ¿De qué hablo? Si usted lo viene en el caso de que demás. ¿Quién va a ponerse en el acuえratado? Dos ejemplos y rivales. Fin del 2003 y el marco y el acabo de la abrera. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, 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 sí. ¿Esc bubble su presión? ¿Escury su presión? El Arianos. ¿Escury su presión? De su presión. ¿Escury su presión. ¿Y su presión? ¿Escury su viaje. ¿Esún era. ¿Escury su presión? ¡Se o no! ¿Quién era. ¿Escury su presión. ¿Fundimos, Conquería ¿Cas? hay más que se enterping delkole por los lombianos Si hiciste eleto, si te erguese, se te empieguen ¿Tienes un poco más? ¿Por qué? ¿Pokey que te, por eso, chas, por eso? ¿Y eso es todo? ¿Qué es lo que ha hecho? pues vamos a pensar en esta plana que es sí, el equipo de la mesa para la mesa de es que sí, el equipo estaba pegando las otras cosas ¿es que usted va a preguntar cuesta, el equipo de la mesa para llegar a comer ¿y 구�itzó pues, el equipo de los covemos? ¿Vendidia usted ya es yo? ¿Para que se me pithara yo! Por sí, me pithara yo, me pique a mí, es una de las cosas ¿por qué no me pidas me pidas a veces por la saliva ¿no se pida con el equipo de la mesa para estar en el equipo? ¿no me pidas? ¿idme ya no me pidas? ¿Y tú, señoras y señoras, ¿tú te crees que el equipo va su granja en el banco con el Ketchpaya? Me lo que yo le digo. ¿Cabas, señoras? ¿Se das muy bien, tío? Ese hay un equipo que tiene 3 del título de el Olimpiador y de el País. ¿Ele, si? ¿Ele, si, si, me mazhaberemos al igual? ¿Y yo, si, si, si? ¿Ele, si, 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 si. Y tópatas ... ¿Quiénesро ele Explora ... ¿Quiénes retornos... Táadechame ... at over tour ... ... ¿Quiénesante ... No hacerla ... Me... ¿Me esta puso ... ¿Qué tal? que las omas de de SAMLONIC que estabas en Brady y si te ocho me digas sabor de qué hiciste para darse el terceros al tercero si pegués no te pade Ted no te padey te daré que tú no eres ni una carrera la cadena el back es que porque yo estoy aquí aquí si ¿cómo es que si ¿no? oloye ¿Ves? principalmente ¿Ves? 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 ¿Ves �� ¿Ves ¿Ves y el paquillero no perdísemos 4-0 pero perdísemos 5-1 5-1 con 3 gol el tercero entonces tú lees ahora que nos ayudaste para el artro 45 cuando eres la mayor parte de la banda que ha hecho en España la mayor parte de la defensa de la defensa de los medios te has llevado 100 mil euros y el de los medios nunca nos dejó el EFORAS el forra es el edificio y el invadio li que te has el tabcho el Nicolai el mismo porntemes hoy en yo leplín te has partijo en España y vos y se para hablar sobre las compañías de Thessaloniki ¡Ten 2016! ¿Esto me lees tú? ¿También, mire Ligitide? ¿También, mire Ligitide? ¿También. ¿También, mire Ligitide? ¿También, mire Ligitide? ¿Qué es el segundo estudio? ¿Lamitos? ¿Cali? Sinaita Giri 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 Sinaita Giri